bueno pues ya estamos aquí en nuestra parte de innovación vamos a ver esta noche que nos va a comentar juanluis hurtado al cual voy a entrevistar otra vez buenas noches juanluis buenas noches fernando pues hoy un día para sacar pecho sabes por qué pues porque hoy es el día de la eficiencia energética el día 5 de marzo tenemos que hablar de esto porque no sé si sabes lo que la eficiencia energética porque se celebra este día básicamente es porque son la eficiencia energética este día se celebra porque fue cuando se decidió una serie de políticas de freno para el cambio climático estas políticas de freno básicamente lo que quieren decir es que busquemos energía renovable cambiar los procesos de producción lo que buscamos hacer una sociedad mucho más sostenible una concienciación y no hace falta cambiar muchas cosas lo único que hay que cambiar son los procesos utilizar más reciclaje tener un poco más de conciencia pero por eso hay que sacar pecho y porque somos almerienses pues la verdad que sí sobre todo vemos que continuamente las empresas están más concienciadas con esa parte sostenible de la empresa pero bueno cómo lucha almería contra ese cambio climático pues fernando una de una de las luchas almería por ejemplo puede ser sabemos que desde hay sectores que los que no han estado indicando que el cambio climático no existía no venían las voces desde eeuu eso no existe más que nada porque es verdad que cambiar toda la industria nos cuesta todo dinero a cambiar algo que funciona pese a que sea perjudicial para el medio ambiente nos va a costar dinero pero qué ocurre en almería que sabemos que la tendencia que ha habido con la temperatura algo tan simple como eso es la mayor prueba del cambio climático y que está ocurriendo en la mayor parte del mundo pues básicamente que la temperatura está aumentando así de simple porque podemos sacar pecho hoy en día los almerienses fernando porque en almería somos los únicos sitios que la temperatura ya no es que se esté manteniendo sino que ha bajado y sabes cómo ha sido esto gracias al efecto albedo que ese efecto básicamente lo que te quiero decir es que es un efecto que consiste en medir la proporción de energía lumínica que recibimos en la tierra con respecto a la que sale entonces qué ocurre que nosotros en almería gracias a las 30 mil hectáreas que tenemos las 30 mil hectáreas de invernaderos que tenemos pues tenemos una zona de reflexión de esta energía lumínica que es enorme entonces que ocurre que en la zona cercana al invernadero son las zonas que está bajando la temperatura cosa que no ocurre en ningún sitio entonces tenemos que sacar pecho en el resto del mundo están siguiendo están aumentando las temperaturas y aquí no siempre somos el foco vienen desde otros sitios para decirnos que almería puede por la zona invernada pues no está haciéndolo bien eso era antiguamente hoy por hoy se lucha mucho con vamos a utilizar cada menos menos pesticidas utilizando si recomendadas de fertilizantes un uso adecuado del agua y todo eso es gracias a este efecto efecto albeo y no solamente eso sino que hemos conseguido yo creo que otro juan luís no sé si estarás de acuerdo otro de las claves que hemos tenido en aquí en almería es darle una segunda vida útil a diferentes productos que en su momento no se la estaban dando es verdad que las empresas cada vez más buscan esa vida útil de los diferentes productos que venden o de los diferentes productos que están comercializando en ese momento totalmente pero ya no los productos que comercializan y los productos que no comercializan quiero decir a los restos de cosecha por ejemplo hemos traído muchísimos invitados que han estado hablando qué hacer con esos restos post cosecha que básicamente hoy por hoy tienen un gasto para tanto para agricultores como para el medio ambiente porque no se vuelven a utilizar el agricultor tiene que llamar a una empresa para que venga se los lleve y le cueste el dinero pero ya hemos traído a gente que están aprovechando todos estos recursos en utilizarlo básicamente eso en transformarlo en un recurso yo me acuerdo cuando vino césar que nos contó que lo utilizaba como básicamente materia orgánica que luego trituraba y lo volvía a meter como compostaje y ahora si no recuerdo mal el alcalde elegido han dado pie a un proyecto nuevo para efectivamente para producir comida para pienso para toda la ganadería y si tú también vemos para la segunda vida útil a citosanitarios a botella efectivamente el reciclaje el reciclaje y la reutilización de envases es impensable hace unos años todo este tipo de iniciativas claro y además sobre todo porque como tenemos el clima que tenemos también puede ser peor que en otros sitios porque al final y al cabo nosotros tenemos un turismo también en nuestra agua por ejemplo todos los desechos que tengamos el viento que tenemos hace que vaya a la rambla al final cuando cae la lluvia torrencial se lo lleva todo y para el mar estos imágenes son muy duras hemos visto efectivamente y eso al final es viral nosotros si sabemos que en verano muchas veces vivimos del sector agrícola bueno nosotros vivimos del sector agrícola pero tiene mucha importancia el turismo en almería y si tenemos este tipo de situaciones pues puede verse comprometida pero no sólo sí perdón pero no sólo quería decir que era por el efecto albedo también no sé si te acuerdas que somos un sumidero de co2 que eso muchas veces es digno de recordar que no sé si te acuerdas pero cuando hubo la cumbre de kioto para alcanzar un pacto cuando hubo todo lo del boom del boom del cambio climático pues yo me acuerdo que eeuu y las potencias mundiales y más grandes con china pues te decían que ellos no querían un límite bueno no un límite sino una reducción de de bueno de la producción de gases de efecto invernadero porque lo que ellos te decían básicamente es que lo que iban a hacer es aumentar las áreas verdes pero por qué porque como tú bien sabes cuando una planta realiza la fotosíntesis lo que necesita es dióxido de carbono un dióxido de carbono que lo necesita para coger el carbono para crear tejidos así de simple para sus procesos fisiológicos qué ocurre en almería que tenemos 30.000 hectáreas de cultivo así de simple eso básicamente es una zona que nosotros estamos cogiendo de co2 directamente metiéndonos a nuestro cultivo y a nuestro suelo entonces es un punto en el que nosotros tenemos que sacar pecho por eso decía hoy hoy tenemos que sacar pecho hoy va a ser por esto por el efecto albedo y por la reducción de co2 que estamos haciendo en zonas como almería que antes era un desierto en un desierto y sobre todo viendo todo sobre todo los personajes que ha ido traiendo de de innovación todos los que han pasado por la entrevista por estos debates nos damos cuenta de la magnitud que tiene que tiene este este gran sector y sobre todo del desconocimiento que existía de por este tipo de iniciativas y todo lo que conlleva ya no solamente económico sino ambiental está claro por ejemplo la universidad de almería hace poco contrastó esta información porque obviamente todo no vale sólo con decirlo contrastó y francisco campra si no me equivoco fue el encargado y fue el que dijo descubre bueno descubrieron que la zona de invernaderos había había bien bueno no había habido este aumento de temperatura desde los años desde desde el año 74 ya hace tiempo que estamos mejorando el medio ambiente o sea que no es de del año pasado hasta hoy cuando hemos visto cómo funciona almería como sumidero de de co2 y qué se hace con el agua nosotros sabemos que vamos muchos debates que hemos hecho aquí muchos debates que hemos estado trabajando y el tema principal ha sido el agua más que nada por su uso nosotros sabemos que en almería siempre hemos tenido la suerte de que no nos ha llovido mucho las precipitaciones sabemos que han sido somos de las zonas más áridas de europa así de simple pero si hemos tenido recursos hídricos bajo tierra esos acuíferos no han estado ayudando muchísimo tiempo pero que ocurre que están sobreexplotados vale entonces nosotros tenemos que buscar maneras alternativas para no agotar estos recursos como bienvenida rafa bueno rafael baeza que estuvo aquí no estuvo explicando todo este tema y sólo recordarlo él nos decía básicamente que era muy difícil mejorar los sistemas de riego porque es verdad los sistemas de riego ya tienen una eficiencia altísima que ocurre que muchas veces no hemos regado completamente bien entonces lo que él decía directamente es que lo mejor sería pese a que nosotros mejorar en vez de mejorar los sistemas de riego lo que tendríamos que hacer es mejorar el uso de ese agua o sea utilizar el mismo agua porque ya la eficiencia los sistemas riego no se puede utilizar pero con ese agua sacar más kilos hacerla más eficiente entonces ese sería un uso para el agua que ocurre como estamos viendo esos sistemas de riego ya no se pueden mejorar mucho más pero ya lo máximo eficiente posible obviamente hay sistemas que a lo mejor se puede mejorar un poco pero con respecto a la comodidad que dan es lo mejor que hay hoy por hoy sinceramente y qué ocurre que para que un lo mejor para el agricultor debería ser sobre todo que conociese su terreno porque nosotros cuando calculamos las necesidades de las necesidades hídricas de nuestro terreno pues aplicamos básicamente una evapotranspiración que es la evaporación y la transpiración de las plantas y lo multiplicamos por el cultivo vale esa sería una vamos a decir la fórmula más eficiente para calcular la el agua que demanda nuestro terreno pero qué ocurre que necesitamos conocer ese terreno nosotros ya sabemos cuánto tenemos que aplicar vale pero tenemos que ver cómo aplicarlo porque no es lo mismo que estemos en un suelo arenoso que estemos en un suelo arcilloso se van a comportar de manera diferente y entonces no nos vale con que nos diga alguien que ahora porque hace más calor 15 minutos más vale debemos conocer nuestro terreno para no perder ese agua y esa es una de las maneras vale y otra cosa de lo que podríamos hablar podría ser de las tecnologías que deberíamos aplicar vale porque muchas veces hablamos de tecnologías que vienen y entonces esas tecnologías son las que nosotros muchas veces tenemos que aplicarlas pero siempre que haya una necesidad hemos visto que hemos avanzado en el sistema de luces que hay hoy por hoy he sacado las luces led que para nosotros vamos en comparación con la incandescentes el consumo es mínimo pero que ocurre que nosotros obviamente no lo utilizamos tanto por ejemplo como lo pueden utilizar en holanda claro la porque no es tan necesario efectivamente ellos no están alcanzando digámoslo así están jugando sus cartas gracias a la innovación pero nosotros tenemos que buscar sistemas que no sean muy muy caros sino que pueda afrontar al agricultor y que nos den rendimiento es como bien nos comentaba dios valero una vez de las que vino que estábamos hablando de la ventilación forzada muchas veces la ventilación forzada es una de las una de las respuestas y sabemos que funciona pero qué ocurre que hay que invertir en ella pero porque no invertimos porque si el agricultor tiene que hacer una inversión muy grande y luego la rentabilidad no es tan alta él nos lo recomendaba para que vamos a invertir en una tecnología que es probable que haciendo cosas más sencillas podamos tener rendimientos iguales entonces nos decía vamos a invertir en mejorar la ventilación natural que tenemos actualmente no me acuerdo de cabeza exactamente los datos no me acuerdo pero decía que la superficie de ventilación que tenía un invernadero no llegaba al 15% cuando la óptima era del 30% y ahora estaban haciendo ellos ensayos para llegar a un 35% como vamos a matar una ventilación forzada decirle al agricultor si todavía no hemos mejorado la natural efectivamente y encima la natural sabemos que no está en su punto óptimo sí y bueno sabemos que el impacto económico no va a ser tan alto entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que utilizar es como la calefacción por ejemplo la calefacción hemos visto que hoy por hoy ya no se utiliza se puede utilizar biomasa pero es cierto que aquí cuántas veces encendemos la calefacción ya es determinada zona de armería por ejemplo que si la tienen que utilizar pues juan luís vamos muchísimas gracias otra vez otro martes más por estar con nosotros aquí esta noche la verdad es que es uno de los pilares de este programa y de la sección de innovación muchas gracias de verdad por estar con nosotros aquí esta noche y bueno nosotros vamos a hacer un pequeño corte publicitario y nos vemos ahora en nuestro apartado del debate